Nos hemos contactado en las últimas horas con un diputado nacional de la oposición. Él está en Juntos por el Cambio, hombre del conurbano, podemos decir, profundo o semiprofundo, el distrito de La Matanza, ¿no?, donde él representa Hernán Berizzo, de él se trata, es diputado del PRO en Juntos por el Cambio. Con él estuvimos hablando de todo. Todo empezó por una serie de pedidos de informes, ¿no?, que la mesa de Juntos por el Cambio de La Matanza le está haciendo llegar al intendente de ese distrito, Fernando Espinosa. Empezó así la charla, justamente porque, bueno, lo que le preguntan a Fernando Espinosa, entre otras cosas, es qué pasa con las camas que están en disponibilidad para la atención médica del coronavirus, el tema de, bueno, el presupuesto del municipio. Desde Juntos por el Cambio dicen que hay una importante suma en plazos fijos que no se destina a políticas públicas. Y con Hernán Berizzo también hablamos sobre el final de la nota, una extensa nota, respecto de, bueno, cómo la oposición decide interpretar esta actualidad y, bueno, y hacer un acompañamiento crítico o acompañamiento responsable. Él nos va a contestar justamente esa pregunta. Como así también el tema de la oferta hacia los bonistas en el marco de los acuerdos por la deuda externa, ¿no? Hernán Berizzo dice que, bueno, que hay que ir analizando y hay que ir haciendo los respectivos acompañamientos y las críticas cuando corresponda. La extensa nota, entonces, diálogo exclusivo de El Enfoque Provincial de FM Keops con el Diputado Nacional del PRON, Juntos por el Cambio, Hernán Berizzo. La ponemos al aire justamente así. Lo vas a estar escuchando esta nota. Hernán Berizzo, Diputado Nacional por Juntos por el Cambio, hombre de la matanza. ¿Cómo estás viendo primero en el distrito la situación a vida cuenta de que hay muchos pedidos de informes por la gestión del Intendente Fernando Espinoza, que parece que no les contestan los pedidos de informes? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Martín, a ver, tu primera pregunta, ¿cómo está hoy la matanza con respecto al coronavirus? También estoy compartiendo en otros medios que recién ahora parecería que la gente está tomando conciencia en los primeros días cuando comenzó la cuarentena, en el segundo y tercer cordón, sobre todo en la matanza, era un día normal. Y esto también se entiende porque hay un mercado informal muy grande, porque hay muchos trabajadores en negro, y porque claramente la gente tiene que llevar el sustento a su casa, con lo cual, al no haber una respuesta integral por parte del Estado, la gente tenía que salir a la casa sí o sí a buscar el mando, a buscar el laburo. No así tanto ni un primer cordón. Con respecto al pedido de informe, se le ha dicho al Intendente, el primero de abril se le hace por primera vez el pedido de informe por parte de los concesarios, junto por el cambio, en la matanza. Más que nada para saber, porque el Intendente había referido que había 2.600 camas equipadas para atender a la gente, bueno, ¿dónde estaban las camas y en qué condiciones están equipadas, y si realmente eran los imputientes? Claro, claro. Bueno, llamaba la atención el número, ¿no? Por otra parte, también creo que ahora mismo están a cargo de la ayuda social. Pregunta que incluso se lo dije yo en la Comisión de Acción Social, al ministro Daniel Arroyo, ¿cuáles eran los criterios? ¿Quién eran los que se partían la ayuda social, tanto sanitaria como alimenticia? Y, en tercer lugar, Martín, ¿y qué pasó con los fondos? ¿El plazo fijo que tiene la matanza? ¿Son más de 11.000 millones de pesos, si se estaban destinando o no? Porque ahora que estamos en el tren de pedirle a empresarios plata, bueno, a ver qué pasaba con la plata, que también tenía plazo fijo de municipios, si se ponía o no. Claro. Bueno, no fueron contestadas estas preguntas en su momento, volvemos a hacer ahora, entonces, a reiterar este pedido, de informe al municipio, lejos de que se respondió, incluso hasta hubo como una ofensa, lo tomó como ofensiva a nuestros requerimientos, que en realidad son los requerimientos de la gente, porque estos requerimientos están hechos por representantes del pueblo. Claro. A ver, ¿qué nos llama la atención, Martín? Nos llama la atención que, en Avellaneda, Tarravesi se juntó con los concejales de Junto por el Cambio, a raíz del coronavirus, y en un detalle de informe. En el tema de Zamora, en Zaurralde, hizo exactamente lo mismo. Estamos hablando de intendentes diferentes para todos. Estamos hablando de intendentes. Claro. ¿Por qué cuesta tanto la matanza a nosotros, siendo segunda fuerza, que el intendente nos pueda responder que no somos una auditoría? Simplemente queremos saber dónde estamos parados, la gente dónde está parada, y también en qué podemos ayudar. Básicamente eso. Y digamos esto, digamos que es distinto de lo que sucede a nivel nacional, donde, digamos, se ve un apoyo, ¿no?, de la oposición a las medidas del gobierno nacional. Mirá, la verdad, nosotros, el que asumió Alberto Farmán, tratamos de ser una oposición responsable. Y acompañamos en lo que hay que acompañar. Dudo que, si hubiera sido inversa la situación, hubiera pasado lo mismo. En este caso, nosotros estamos acompañando, y se ve, con las posturas, como el jefe del gobierno aparteño, la señora Rodríguez Larreta, en el cual se trabaja a codo a codo. ¿Por qué esto? No tiene una ideología política, no tiene un color partidario, y esto nos afecta a todos por igual. Y tiene que ser, digamos, abordado por todos los partidos de la misma manera. No, a ver, yo creo que, si nosotros, al coronavirus, le imprimimos la grieta encima para ver quién le saca un poco más de rédito político, realmente, estamos, estamos probados. Es preocupante. Entonces, yo creo que el gobierno nacional, nosotros estamos colaborando, y lo estamos haciendo, en cada distrito que nos toca gobernar, como Corrientes, como Uy, como Mendoza, y como la Ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. Y vamos a seguir en este ámbito colaborativo, Martín, porque no es lo que quiere un gobierno, es lo que nos está pidiendo la gente, y nosotros no debemos que hablar. Digamos que si tienen diferencias en instrumentación que las puede haber, las van a reservar para después que se supere esta etapa tan especial, ¿no? No, lo que es sugero, nosotros hicimos más de 100 pedidos de informes, los diputados de gobierno, nosotros somos diputados nacionales, diputados por el cambio, entre los cuales yo me encuentro que hice muchos pedidos de informes al Ministerio de Salud. Como se han hecho también a Acción Social, cuando pasó lo de los alimentos, al PAMI cuando pasó lo de la Conexia, a ver, un pedido de informes, pero más que nada para esclarecer, no estamos nosotros oponiéndonos a nada en particular, y esto es importante, Martín, lo que estamos solicitando ya hace mucho tiempo son secciones presenciales, y por ahora no somos escuchados. En ese sentido, yo te diría que es el único punto en el cual realmente estamos afligidos porque no nos escuchan, debemos ir a sesionar, nosotros somos servidores públicos, estamos a la altura de la policía, de los bomberos, nosotros tenemos que ir a la unada, tenemos que ir a trabajar, y la gente nos quiere ver sentados a bancos, las bancas, hoy lo estamos haciendo de manera virtual, estamos trabajando, presentando proyectos, sí, es real, ahora bien, la gente nos quiere ver sesionando en el Congreso, y ahí es donde debemos estar. Eso te diría, es el pedido que le estamos haciendo puntualmente del gobierno. Y la última, ¿cómo han visto esta propuesta que hizo el ministro Guzmán respecto del pago de la deuda, la renegociación de la deuda con los bonistas? Mirá, es algo que todavía no lo debatimos internamente, nos parece que es muy difícil, primero, es casi imposible, consideramos que hay que mejorar la oferta a los bonistas, eso es lo que nosotros vemos, no se tardaría en esas condiciones, pero claramente, nada, nosotros consideramos que Guzmán va a tener que mejorar la oferta. Y se vuelve a repetir, no hicimos un análisis todavía, somos de la Comisión de Presupuestos del Cambio, pero todos interpretamos que esa propuesta va a ser rechazada por los bonistas, no te podía decir más que eso porque en realidad estábamos más enfocados al tema de cómo podemos empezar a reactivar la economía y por eso tan preocupante lo del impuesto patria que va también en parte agarrado con la negociación de la deuda y cuando vos deshace ser creíble evidentemente la oferta que vos le haces de hacer lo bonista va a ser rechazada. Perfecto, Hernán Berizzo, diputado nacional, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Gracias. Gracias. Gracias.